Vengo, 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 vengo. Continuamos en otra cancha. ¡Qué tema, tuerqueta! ¡Qué lindo! Estamos entonando lo que se viene el fin de semana. Nos fueron todas las pilas, tuerca. ¡Ay, qué lindo es el shortcito! ¿Qué hace? A ver, ¿de quién eres? Impresionante, short. Cumplió su promesa. ¡Rodrigo Cervetti! ¡Ahora, Rodrigo! Te doy un aplauso para él. Me dijo que a usted le quiere matar. ¿Qué? A usted le quiere matar. ¿Por qué? Por el video que puso. Ah, eso ya tiene que ver la producción, no yo. Lo siento mucho. Me dijeron, pasa este video. Bueno, yo lo paso. No, no, muy bien. Rodrigo Cervetti. Aquí está, short de Unión Santiago. Me dijo que cuando termine el programa, fin de año, me lo lleve yo. No, no, no. Cuando los de la nota, los invitados, nos dan regalos, es para acá, para otra cancha, para el museo de otra cancha. Claro. No para usted. Lo siento mucho, muy bien. Eso no me pedía nada. Ay, qué mala onda. Bueno, hablando de arqueros. Sí. Me voy a hacer una nota. No, a dónde. No la quiero presentar. ¿Por qué? No, no. Hernán Ramos, Hernán Ramos. A ver, ¿quién es? A vos te digo. No, estamos hablando de un gran arquero, Luis el Pájaro Quiñones, arquero de San Martín de Tucumán, jugó en primera división, ahora es entrenador de arqueros de Vélez, San Ramón, y técnico de la primera local y las inferiores. Nos fuimos a un entrenamiento de arqueros y yo salí de la cancha y me fui a esa. Ah, no, atajé ni tú. Ah, bueno, era sabido. Ahí está. Hice lo que pude, me puse camiseta de independiente. Pero dejá que vea la nota. No le cuentes. Vamos a la nota. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en un lunes bastante fresco. Nos vinimos hasta pasando la dársena con otra cancha. Nos encontramos con un hombre que no necesita presentación. Luis, el Pájaro Quiñones, un gran arquero. ¿Cómo te va, Pájaro? Muy buenas tardes, Pablo. Todo tranquilo. ¿Cómo es esta nueva etapa? Siempre con el amor al arco, me imagino. Y bueno, lo mío, sí. Lo mío siempre es el tema del arco. El que es arquero lo siente y lo sabe. Es un puesto muy especial. Este puesto enamora. El tiempo me dio la posibilidad de poder llegar a jugar en primera, jugar en Nacional B. Pasé por clubes como Centro del Córdoba, Centro del Norte, Tucumán, Mitre. Y llegué a San Martín. Lo veo a los arqueros que se están preparando allá. Ahí están viniendo. Hoy yo, que estoy en otra cancha, voy a animarme a hacer unos ejercicios con ustedes. ¿Me tienen fe o no? Digamos que tienen un poco de fe, sí. Olvídate. ¿Y usted, el maestro? Sí, por supuesto. Te tuve. Te tuve un tipito, así que yo sé que... Muy corto. Muy corto, pero breve, pero yo creo que sí. Bueno, me voy a ir preparando mientras los chicos también lo hacen. Esto es una sorpresa para el editor y también para el comorógrafo que tenemos hoy. Mire la que me puse para venir a entrenar hoy, ¿eh? Está de rojo, ¿eh? De Avellaneda, así que Hernán Ramos, escuchame una cosita, vení cerquita. Cuando hagas la edición, fíjate, cuando me salga mal un ejercicio, no lo pongas, ¿no? Porque me puse la del rojo hoy. No, 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 no. ¿Saben por qué tiene la 3 la camiseta? Porque son 3 los hinchas, son 3. Hernán, mira todo lo que estoy haciendo para la edición de esta nota. Esa camiseta te va a dar calor. Sí, es que no siento frío, ¿eh? No siento frío. Lucas, ¿aprobado o no? Aprobado, aprobado. Aprobado, sí. ¿Usted, señor, aprobado o no? Sí, aprobado, coincido con Lucas. ¿Aprobado o no? Sí, aprobado, aprobado, aprobado. La verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido Pablo. Esto te tenés que seguir moviendo. Aquí las puertas están abiertas, así que cuando vos quieras Pablo, sabés que serás bien recibido. Así pasó una nota de otra cancha con el maestro aquí en Vélez de San Ramón, en el Coliseo de los Sueños, donde yo me atreví a soñar que voy a venir y no digo un mes, pero quizás por ahí de septiembre estamos haciendo otra nota de acá para ver mi evolución. Allá vamos y no se rían, por favor, la edición, que sea lo mejor que pueda. Increíble, vuelvo como un arquero. Muy bueno, me gustó, me gustó mucho. ¿Qué te va a gustar? Y si es un desastre. Pero no tienes que bancarlo, tienes que bancar todo. Gracias, gracias. ¿Qué estás haciendo vos? Igual te quiero, te quiero con todo el corazón. Mirá, estoy chusmeando aquí nuestra fanpage. Ah, qué bueno. Mirá, Luidia Bombona, me encanta. Mirá. Con el invitado del programa pasado, me encanta. No te olvides que si querés salir en la contratapa de nuestra revista, subís tu foto en nuestra fanpage Otra Cancha y el resto. ¿Qué les parece si nos sacamos una selfie? Una selfie. Una selfie tablet. Una selfie tablet. Espere que, hasta que, ahí va. Bueno, a ver. Atención. Atención. Whisky sería. Pero bueno, no se pone la camarita. Bueno, ya se va a poner. Ahí va, ahí va. Bien, amigos. ¡Tarán! Ahora sí. Perfecto, me encanta. Me gusta mi cara, ¿eh? Pero él no ganó. Salió el año pasado en tercer lugar, en el 2014, en segundo lugar. ¿En dónde? Se lo hace en diferentes partes del mundo. Ah, mirá qué bueno. Tiene diferentes pesos, por lo que veo. Diferentes pesos. Tienen, ¿saben qué? Hasta mover autos, aviones. Impresionante la fuerza. ¡Ay, me cayó, me cayó! Ustedes también, Luis, ¿lo podés hacer? ¿Te imaginas? ¿Levantar el autito? Mirá el autito. No es levantar, sino embujarlo. ¿Es de juguete? No, no es de juguete. Parece que no. Lo que sí, no tiene nada adentro, pero igual es pesado. Ese auto se ve como lo levanto. ¿Vos, Gerardo, te animás? De animarme, me animo, pero no digo que lo voy a levantar. Ah, pero... Esta competición se lo hace con 25 competidores en grupos de 5 personas. Este hombre del que estamos hablando es conocido también porque participó y está en la serie de HBOLE. Ah, o sea que es súper famoso. Sí, Juegos de Tronos se llama la serie en la que él está. Es súper famoso. Parece Pedro Picapiedra ahí. Él es irlandés y participó, ¿sabes dónde? En el 2016, en el Arnold Classic. Ah, mira. Sí, salió en quinto lugar, en el de Europa. Mi próxima nota, a ver quién me levanta el gol. Pero, ¿saben por qué se lo considera el hombre más fuerte del mundo? No es por el video que acabamos de ver. Sí, la grúa. No es por lo que acabamos de ver, sino por lo que vamos a ver a continuación. Este irlandés chompeó el jekor de que nadie lo logró. Mil años. Y nadie lo logró chompear el jekor que es de levantar este tronco de casi 10 metros que pesa 650 kilos. El ganador, hace mil años atrás, hace impresionante lo que estoy diciendo, hizo tres pasos nada más. Él logró hacer cinco pasos. Es físicamente imposible. Sí. Por eso es considerado el hombre más fuerte del mundo. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 26 años, decime si no parece más grande. Pero parece como de 50. ¿Cuántos años tiene? 26. Ah, está de 10. Está de 10. Impresionante. Es todo un genio total. Y lo más sorprendente de él es que dicen que el de aquel entonces, que es Orn, se llama el que ganó esta competencia. Hace mil años. Hace mil años atrás. Dicen que se rompió la espalda. Pero sin embargo, él salió festejando. ¿Y esto ahora? Esto es ahora en enero. Hace poquito. Ah, mirá vos. Llevo a levantar este tronco de aquí, no me levanto mal de acá. No, pero... Impresionante. Es una mezcla de locura, compasión y todo lo demás. Enchamado con nervios y así. Y bueno, pero logró su objetivo, que era hacer un récord. Espectacular. Se fue un récord. Muy, muy bueno, muy bueno el video. Hablando de desafío. Hablando de muy bueno, hay algo mejor. Hay algo más. Mirá aquí se quedó clavada la compu, pero... La tablet, pero mirá. Mirá lo que tengo acá. ¿Qué tenés? ¡Tarán, tarán! ¡Ah, perfecto! Tengo fix. ¿Qué? Mirá. Ah, mirá. No. ¿A quién me gusta? ¡Sí! Tremendo, aquí estás entrenando, obviamente. Dijimos que era mejor y bueno. Mirá lo que ven. Esto es Gerardo en pasarelas, un bombón. ¿Por qué ponen esa foto? Mirá, aquí es lo que estoy haciendo, practicando taekwondo. Aquí... ¡Ah, con la Marina! ¡Ah, con la Marina! ¡Ah, con la Marina! ¡Ah, con la Marina! Sí, también ha hecho taekwondo. ¿Marina? Sí, la Marina. La conozco. ¿A quién te seguís? No, con los guantes puestos, con su equipo. Está Juan Bernasconi, que va a viajar a Inglaterra. Concentrado, entrenando. Aquí, esto es... Esto es de la competencia en Brasil. No, eso es del Open Capital. Ah, mirá, Open Capital. Un tiempo antes. Mirá. Las mujeres están cortando las venas. ¿Has pintado? Me sacaré una selfie si nunca. Ahí está la competencia, Arnold. Es físicamente imposible. Y esto, quiero que hablemos de esto. ¿Qué es eso? Esto es un curso que hiciste ahora. Sí, me ha ido a La Plata a hacer un curso de custodia ejecutivo. Pero, ¿curso israelí le digo? Sí, es un curso con sistema israelí. Este, es un grupo que se basa, o sea, hace los cursos basados en todo, tácticas israelí. Este, está bueno. ¿Y qué te movió para hacer esto? Y a mí me gusta siempre, me gustan los desafíos, me gusta cualquier cosa que me provoque adrenalina, lo que sea. Me gusta. Tremendo. También, o sea, el manejo de armas, defensa personal, todo lo que es defensa contra terceros también, porque es un curso de custodia. Impresionante. Y ahora vamos a seguir con las picks. Aquí, pará, pasamos. ¡Tarán, tarán! ¡Ah! ¡Ah, perfecto! Yo creo que aquí todos los hombres se suicidan y las mujeres también. Esto es ahora, la competencia de, sí, el 119. Impresionante, mira cómo está. Sí, mirá, mirá lo que tengo aquí. Por eso te preguntaba, ¿cuántos huevos, confe Luisito? Porque es impresionante. ¿Todo eso por día o no? No. ¿Una cabaza por día? Y más o menos. ¿Tres días de semana a la semana? ¡Tres días! ¡Ay, qué barrio! Y aquí es lo que yo hablaba, que el amor a sus hijos, que hacen todo. Mirá. ¡Ah! En chocolate no tiene que faltar. Chocolate. Mirá. ¿Hiciste la maratón con tu pequeña? Con los chicos, ¿no? ¡Ay, me encanta! Y aquí vamos, sigo viendo. Y aquí dice que tiene que anotar todo. ¿Cómo es eso, anotar todo? Claro, llevo el control para ver los errores que cometo, qué me hace bien en la dieta, en las preparaciones, para saber cómo cargar, qué comer, qué comida me hace mal, la atención de rique, esas cosas. Tremendo, impresionante. Hay que llevar anotado todo. Bueno, y ahí vemos, seguimos viendo fotos de los hijos. Pero, ¿qué les parece si ahora vamos a jugar? Así como, no, no hay juego todavía, ¿no? Bueno, seguimos viendo las fotos. Mirá, aquí compartiendo. Más que en el jardín uno quería... Claro, mirá, aquí compartiendo una noche de cine con los chicos. Me encanta. ¿Qué películas te gustan? ¿De chicos? No, pero si tenés que elegir vos. Tu superhéroe. Superhéroe. Por favor, mirá lo que es esta foto. Ah, impresionante lo que es. Y con esta foto nos vamos a ir a la pausa para que se suiciden todas las mujeres, hombres, en fin. Dale música a esa foto. A ver qué música va con esta foto, dice. Dale música a esa foto. A ver la música. Bueno, romanticona, para que te abraces. Un backtree boy. Muy bien. Buenísimo. Me encanta. Bueno, y así nos vamos a la pausa. Yo tengo más, que ya continuamos con más Otra Cancha.